La severa advertencia de Janina Escrepante sobre el labés y las mujeres, ninguna se va a sombraba a las Janinas de la farándula. Llevar ese nombre y ser famosa parece asegurar personalidad importante. Carácter fuerte y capacidad de decir y responder cosas picantes. Janina La Torre es la banderada. La número uno, la líder, la más guerrera de todas. Con testataria y frontal, Janina Escrepante se deja ver como una buena discípula. Por ejemplo, para chicanear al pocho la besi. El pocho ha dejado de ser noticia y ahora aparece en los portales o en la tele muy cada tanto y por alguna cuestión vinculada a su vida sentimental. Si se lo ve con una mujer, o con otra, o si se saca fotos en algún destino raro. Desde que dejó de jugar al fútbol es así, pero hay que recordar que supo ser el jugador del momento. El golden boy. El muchacho de tapa. Escrepante fue su pareja cuando era, según la prensa deportiva, el futbolista mejor pago del mundo. En su cuenta bancaria, se decía, habitaban toneladas de libras esterlinas. Punto y mucho más dólares todavía. Cuando se separaron y ella reclamó un resarcimiento económico por el tiempo que estuvieron juntos. Uno de sus argumentos era que fue la responsable de ese crecimiento del pocho. Traducido al idioma de todos los días, la muchacha quería una buena tajada de dinero por haber agarrado pobre y entregado rico a aquel muchacho de Villa Gobernador Galvez al que ayudó a negociar contratos. Embellecerse y convertirlo en el pibe 10 de los contratos. ¿Y el amor? ¿Quién sabe por qué ventana se escapó mientras el dinero entraba por la puerta? Escrepante y la OVC se separaron como corresponde para una pareja de soporte, en medio de un escándalo. Ella no quería dejar un pomposo departamento de olivos donde pasaron mucho tiempo juntos y él le zampó un juicio de desalojo. La justicia le dio la razón y ella tuvo que abandonar la propiedad, pero no el reclamó por resarcimiento. Y aunque no se dijo más nada, es un hecho que llegaron a un acuerdo. Ese es un tema del pasado ya, mejor hablar de cosas más placenteras le dijo Escrepante. Siempre vehemente, al notero de socios del espectáculo. Le había preguntado por esos conflictos que se dirimieron en tribunales. Después, le preguntó si tendría problema en que una amiga de ella saliera con el pocho. Y ella sorprendió. Ya está, ya terminó, yo no tendría problemas. Pero mis amigas no se van a meter en ese lío conociéndolo como lo conocen y sabiendo lo que saben. Ellas saben y créeme que no se van a meter. Tremendo.